No quiero saber nada, estoy agonizante, con tanto sufrimiento Se acaba el corazón, esta vida no es vida, no hay tono ni alegría Solamente recuerdo, que un día fui tu amor Verás volar un día, una paloma herida Que sube al horizonte, en busca del olvido Porque te amaba tanto, se va por otros rumbos A ver si encuentra alivio, a calmar su dolor Porque te amaba tanto, se va por otros rumbos A ver si encuentra alivio, a calmar su dolor Porque te amaba tanto, se va por otros rumbos A ver si encuentra alivio, a calmar su dolor Porque te amaba tanto, se va por otros rumbos A ver si encuentra alivio, a calmar su dolor A ver si encuentra alivio, a calmar su dolor